Merkit es el ecosistema digital que conecta a personas y empresas que desean donar con fundaciones certificadas en Colombia. ¿Cómo funciona? Cuando regalas uno o más mercados a través de www.merkit.com.co nos encargamos de la compra de los productos, el empacado y la logística de entrega en la puerta de nuestras fundaciones aliadas. Somos amantes de la tecnología, por eso realizamos los procesos de entrega a los beneficiarios a través de herramientas digitales que nos permiten tener una operación transparente. Así, tú podrás saber cuándo, dónde y quién recibió ese kit que tú compraste. Regala un kit solidario y ayuda a una familia a quedarse en casa evitando el contagio del COVID-19. Con Merkit, regalar un mercado nunca fue tan fácil. Gracias por todo lo que ustedes hacen, de verdad que le dan a uno ganas de llorar. De verdad que a uno no se intenta imaginar lo que le llena a uno el corazón y la barriga.